de ayer, de nueva cuenta, se presentó en Sinaloa, que por supuesto ya está presente a través de todos los titulares de los medios, tanto locales como estatales y nacionales. Saludo con mucho gusto a Wilbert González, director regional de las noticias TVP, quienes pues ayer estuvieron por allá dando cobertura a esta información. Muy buenos días, Wilbert. Muy buenos días, Susi, muy buenos días a quien, a tu público que nos acompaña a través de este espacio informativo. Muy, muy buenos días a todos. Wilbert, platícanos un poquito cómo se vivió y qué fue lo que se vivió el día de ayer por allá en Sinaloa. Muy buenos días, Susi. Mira, para comentar que cuando pensamos que ya no volvería a pasar, pues de nueva cuenta se prendieron los ojos de alerta en la capital del estado de Sinaloa en una jornada que fue muy, pero muy tensa, aunque el suceso violento no se puede comparar con los otros dos culiacanazos anteriores, y te puedo decir que la sociedad, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad del orden, tanto federales como estatales, pues sí vivieron tensión. Mira, todo comenzó en una comunidad al norte del municipio de Culiacán que se llama Paredones. Al parecer un enfrentamiento entre elementos de ejército mexicano y grupos delictivos detonó un fuerte dispositivo de seguridad. Esto generó por lo menos que en al tratar de huirlos en las personas, miembros de la delincuencia organizada, pues dejaran por lo menos cinco bloqueos en puntos estratégicos del norte de la capital del estado de Sinaloa. Estamos hablando de zonas como el Limón de los Ramos, como la zona de Santa Fe, y la zona también de Jesús María. Son puntos muy estratégicos para los grupos delictivos, en el sentido de que Jesús María es la zona principal en donde pudiera ser un centro de operación denominado de los chapitos, o de los hijos de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, quienes son líderes del cártel de Sinaloa. Esto detonó, este enfrentamiento, por lo paredones detonó estos puntos de violencia que pudieron haberse asimilado a lo que fue en Cuyacanazo. Quiero decirte que no llegó a tanto, si hubo alerta, si hubo algunos enfrentamientos, pero en esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, e incluso elementos de seguridad pública estatal, lograron disuadir este tipo de conductas y liberaron, no permitieron, mejor dicho, que esto creciera. Si hubo tensión, si hubo pánico, si hubo un llamado a la sociedad para que permaneciera en sus casas, pero el evento no trascendió más allá de dos, de dos, tres horas, ya que, pues hubo, hubo contención de parte de la autoridad. El saldo, el saldo que dejó este jueves, en torno a los sucesos violentos, es de tres elementos de la Guardia Nacional lesionados, pero esto no por arma de fuego, fue porque durante las persecuciones, uno de los camiones, uno de los vehículos del ejército mexicano, volcó, y estos tres elementos resultaron con lesiones, según el reporte, que no comprometen su vida. Desde ayer, el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, informaba, tras pregunta expresa de su servidor, si en el marco de estos operativos, si había detenido algún personaje importante del crimen organizado, como habría trascendido a través de medios nacionales, que se trataba de Archibaldo Guzmán, negó de manera indirecta que esto fuera una realidad, dijo que en este operativo, que en esta acción de contención, no se había detenido a nadie, y que, bueno, se había actuado de manera inmediata para evitar que trascendiera. El mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comentaba también que en el operativo, no había bajas, y que no se había detenido absolutamente a nadie, y llamaba a la sociedad a reactivar de manera inmediata todos los trabajos de escuela, todo lo que tiene que ver con la actividad, con la actividad social y económica del centro del estado de Sinaloa. Hasta el momento, te comento su signo, hay un reporte generalizado de lo que ha pasado en torno al hecho, solo las declaraciones mismas, tanto del secretario de seguridad, como del gobernador, y se espera que para este día ya todo regrese a la normalidad, con el llamado de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, de la reanudación de clases, tanto en nivel medio como en nivel básico, y también la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente hacían lo mismo a través de comunicados para reactivar sus actividades. Así es que vivimos una jornada de miedo, hay que decirlo, los jueves, los dos pletanzos anteriores han ocurrido en jueves, han ocurrido de una forma inmediata, han involucrado a personas, pero hay que decirlo también, no fue de la magnitud de los ocurridos las veces anteriores, Susana. Es decir, al día de hoy las actividades se mantienen normal, no hubo suspensión de clases, no hubo cierre de negocios, todo marcha de manera normal. Hubo cierre de negocios y suspensión de clases una vez se dio el aviso de la alerta, Susana. O sea, ayer por la tarde vivimos cierre de negocios, vivimos suspensión laboral, vivimos suspensión de clases, se cerraron, también el transporte público dejó de prestar sus servicios. ¿Por qué? Porque en las anteriores ocasiones que hemos pedido los pletalenses un hecho violento de este tipo, pues los camiones han sido robados para realizar los bloqueos y han sido quemados. Entonces, el sector transportista decidió suspender el servicio. Ante esa situación, pues se generó un caos en el centro de la capital sinaloense y particulares y incluso elementos de seguridad de la policía municipal que no participaron en los operativos de disuasión, estuvieron ayudando a la sociedad con rutas para poderla trasladar hasta las zonas donde habitan. Pero hoy, hoy te lo digo, así con toda la seguridad, Susana, todo, todo hasta este momento ha regresado a la normalidad. Estamos a la espera de que la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, pues ofrezca un reporte. Bueno, al parecer hemos perdido por acá comunicación. Vamos a intentar entablar más adelante de nueva cuenta, pero bueno, ya escuchó de manera muy afortunada, pues no hubo situaciones que lamentar. Retomamos comunicación o tenemos la información. A ver, vamos a intentar de nueva cuenta nada más para darle cierre a esa temática que si lo comentábamos ayer, por supuesto, pues se vivía, ¿no? Este este temor desde, por supuesto, de otros estados conociendo la temática. Wilber, retomamos comunicación ya nada más para cerrar, pues la temática comentabas ya hoy hay normalidad, se vive de nueva cuenta una calma, no sé si hay o creo que me comentabas si hay presencia policiaca, digamos un poquito fuera de lo normal o no. Mira, Culiacán, Culiacán prácticamente desde los sucesos del mes pasado, en donde ocurrió la la detención o secuestro de Ismael Elmayo Zambada a manos de uno de los hijos de Joaquín Guzmán, Roderal Capo Guzmán, Joaquín Guzmán López, ha reforzado el ejército mexicano y la Guardia Nacional de su seguridad. Este momento, nada más hay mil elementos del ejército mexicano circulando las calles de Culiacán. Estos mil han sido reforzados con doscientos de fuerzas especiales. Hay una presencia ya desde hace varios días en la capital sinaloense. Esto quizás ayudó a disuadir de manera inmediata este tipo de conductas que sí, sí, definitivamente se generaron el día de ayer durante esta jornada. Hoy, te lo puedo asegurar, ya hay una normalidad total, ya el gobernador hizo un llamado a reanudar clases, solamente colegios particulares no decidieron no abrir hoy sus colegios, pero bueno, es como una decisión de ellos. En lo que es educación pública, todos, todos el día de hoy han reactivado sus labores, el sector económico también, y te digo que hoy estamos a la espera de un informe general por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado para conocer los detalles y conocer lo que ocurrió durante este este evento violento, que te digo, se generó una comunidad denominada Paredones. No hay detenidos, no hay elementos, no hay miembros de la inundación organizada de alto nivel que hayan sido intentados detener, y sobre todo no, y lo más destacable. Hasta este momento se respira, sí, cierta tensión, pero todas las actividades se han renovado ya en el centro del Estado de Sinaloa. Perfecto, Wilber González, pues muchísimas gracias, director regional de las noticias. TVP, habrá que esperar las declaraciones por ahí del presidente de la República, ahora sí que a ver con qué salen. Pues hay que esperar y esperemos que haya un informe detallado, Susana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Wilber, de nueva cuenta, que tengas excelente viernes. Igualmente, Susana. Pues ahí escuchó ya esta temática.